Yeah, ya tu sabes quien es, es Crazy Killer de nuevo perro, si, nuevo Pacto Record Got it between your family, Zona Parce, si, yeah Puyo arriba si eres fiel al hip hop, que levante brazos los que pagan a la cara Puyo arriba si eres fiel al hip hop, desde caracito cayéndome a coñazo con palabras Puyo arriba si eres fiel al hip hop, que levante brazos los que pagan a la cara Voy Voy Sí, buenas Buenas, vinimos a visitar a la China Eh, no, Zona ya no está aquí, Zona ya vamos a comer ahora Concha de bala ¿Y a quién se le dé la recuperación? ¿A mí? ¡Muéltate para allá, perra! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Baja la cara! ¡No me veas! ¡No me veas, perra! ¡No me veas, no me veas! ¡No me hagas nada, por favor! ¡Cállate, perra! ¡Baja la cabeza, sucia! Yo solo estoy haciendo mi trabajo ¡No me interesa! ¿Qué hacemos, patrona? Aquí ya nada es normal La cosa es diferente Sé que me tengo que cuidar ¿Qué es lo que vale? ¿Dónde vas tú? Voy a recuperar la zona que es mía, ¿y tú? ¿Qué zona? Quédate quieto, te pueden ir matando Man, a estar matando Si el cifrino se fue, yo tengo que reclamar lo que es mío Hermano, tú es un recién llegado Tú es un culi cagado, quédese quieto Bueno, vale, pues, si va No hay morita, ella ya recuperó la mía Tú vas a ver ¿Tú dices? ¿Se estupeo entonces? A mí no me estás llamando Ya sabes No hay morita, no hay morita No te puedes comprarse alío así con Dios, hermano. Así una panza. Desde que el loco volvió tanto en la vida, vino con ese cuento y quedé bajando. Aquí todos somos merecedores de una oportunidad. Aquí la oportunidad se la está dando Dios. Aquí la oportunidad se la está dando eres tú. Fue cuando lo tenía así. Así cuadra, ahí tú para meterle, usted me bajó la mano. Ah, vaya pues. Y también el pastor, el pastor ahora pues. Tú no entiendes que él decidió cambiar y se fue por ese camino. También. Que le gustaba ahí, macho. No, se va a secar. Déjame llamar a Killer hoy mismo. No voy a comer de esa que sea familia mía un coño. ¿Tú te encargas el chavo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La llevé demasiado acelerada. Tranquila, hay un propósito. Sí, pero no para morir. Ve, 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 ve. Yo me encargo. No hay problema. Me voy. Me llamas para cualquier cosa. Ok. Aló. Yo voy llegando. Ok, espérame ahí, voy para allá. Ajá, porque eso se habla conmigo, no con Alicia. Porque estás incómodo, que habla claro. Yo lo que quiero es recuperar mi plata. Ajá, pero háblame tú. Tú tienes negocio con esa gente. ¿Qué es lo que es esa plata? Háblame de esa mercancía. ¿Qué pasó? Un negocio, una mercancía, una vaina. Háblame de eso. Sí, Isa. Fue un trabajo que hicimos, pero él nunca me dio nada a mí. Por casualidad de la vida, de la circunstancia y de la virtud, lo que se presenta, de que tú me estás hablando en mis bellos y hermosos oídos, transmitiendo tu voz. Esa plata no tiene que ver con la que le tumbaron a mi hermano. No vale, ¿y tú crees que yo soy loco? Para estar llamando a la patrona. O sea, si yo fuera tenido las manos, metí ahí. No vale, papá, le digo nada. No bueno, se han visto casos, se han visto casos. ¿Me entiendes? Se han visto casos locos y revoltosos. Ese no es mi caso, hermano. Ok, pero por ahí un pajarito cantó de que tú conoces los familiares del Cucuy, un amigo, un hermano, un papá, un abuelo, un tío, lo que venga. ¿Conoce o no conoce? Sí, Isa. Esa bruja tiene una hija como de 25 años, hermano. ¡Ah, caramba! Eso es bastante importante. Canta, sapo, suelta, rana, que lo va a agarrar la iguana, papá. Bueno, Cucuy, ¿cómo que te llegó? Fue el fin. Como que te llegó el 2012. Más nada. Aló, ¿ya estás en el sitio? Sí, ya estoy aquí. Ok, listo. Yo voy para allá. Cucuy arriba, seré fiel al fijo. Que levante brazos, lo que pagan a la cara. Cucuy arriba, seré fiel al fijo. Desde caracito, cayéndome a... Cucuy arriba, seré fiel al fijo. ¡Vamos! 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 Estoy claro que ella es una malparida, pero tienes que llevarla con calma, viste, cuño. De calma, nada. Vino llevando las cosas con calma, mira lo que pasa. Está loca la Colopa. Y de paso, me quería voltear a Saphiro. Sabe que aquí habemos pura gente firme Sí Habemos pura gente firme Pero la plata Cambia mente y corazón Eso sí es verdad ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó? Alicentro para el bar Ah, ¿y eso es lo que vas a hacer o qué? No, la abuela es que no Pero ponle el pechito ahí Para ver cómo te va ¿Dónde están? Por la entrada ¿Y yo no sola? Pirañero, están con ella ¿Cuál es el sapo? ¿Cuál es el sapo? Vamos a hacer Vamos a esperar Vamos a esperar aquí Háblame, ¿qué pasó con la gente? Otra rojo me dijo que una hora y todavía no ha llegado a ser loco Epa Vienes loco ¿Por qué cayó en tiempo, Alicia? Vale, ¿me la calo yo contigo entonces? Al grano Al grano que no queremos perder tiempo Al grano Al grano Al grano Háblame, mi son Epa Dos máscaras Hoy es día de pago O sea, cobradera, papá ¿Qué pasó, papá Leco? ¿Te vas a marear, hermano? Yo no me mareo porque no estoy rascado, hermano, oíste Estoy hablando, es claro, que hoy es día de cobre Tú estás ahí con una mamadera de gallo, ¿qué pasó con los sultados? No lo veo en la cuenta, ¿qué pasó? En una hora lo hago Bueno, mueve esas nalgas, mueve, la mueve es la que necesita muy billete, hermano Mira este, pues Como que marisco Son mariscos estos tipos, ¿qué? Mamando gallo contigo, huevonzote Pican esas nalgas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Esa es la misión? ¿Qué hay? Vale, 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 cállate Patrón, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por fin ¿Qué hay? Bueno ¿Qué fue lo que pasó con Alicia y la tal china esa? Oiga, patrón, mira, yo estoy así sincero Nada, no sé nada de eso, yo en ese plomo no estaba Me hace una alianza payajo con las guayras buscando un billete Y cuando me enteré fue que bueno, que la patrón había promido a esa chava Alicia la pone difícil, hermano, ¿viste? Pero esa chava no fue la que nos había robado el otro día, huev Claro, claro, pero si hacemos las venas locas Todo se vuelve una mierda ¿La mató? No la puso farisca más bien entonces Pero eso no puede venir encima Acuérdate que todo se lleva con calma Todo se lleva con inteligencia Pensando las cosas Cuando hacemos las cosas aceleradas Mira la cosa que sucede Una enemiga más No sabemos con quién se la pasa esa loca también No sabemos los contactos de esa loca Hay que montarse en la nuca esa loca Para ver quién es ella Para ver quién es ella Te la vas a montar en la nuca ¿Entiendes? ¿Se la pesco por ahí botada? No El que se botada hay que rescatar Pero ahorita necesito que te montes encima Alicia para ver qué está haciendo ella Y me lo comunicas ¿Oye? ¿Seguro? Dale que ya vas a ver que si vas a ir con alguien ahí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué loco? Me comunican todo Vamos, patrón Vamos, patrón Aquí ya nada es normal La cosa es diferente Sé que me tengo que cuidar Porque la calle está caliente Muerte por traiciones Huelen a sangre los callejones Por eso en nadie confío Y solamente en Dios me fío Porque te la...